Vamos a arrancarlo con altura El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De esto le aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Y desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilate Rosalía Y se me tira que me mate Flores, azules y kilate Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven para la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Tengo ese bien Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Tengo ese bien Pa' que queden No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría No es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no era De repente ya no eras el mismo Lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Donde yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Ey, ey, ey Yo sé que esto pasaría Un show ni una Y ya te olvido Ya y te olvido Yo veo Y el festival Al령ú Yo sé que esto pasaría Estaba bien Lo que Tmetal